Gloria a Dios, acabamos de llegar ya a Vista Hermosa, gloria al nombre del Señor, acá está el misionero que se queda soleándose y mis hermanitas van a ir ahorita. Primero va mi hermanita Lisette, una más diga, ya una más, suba una más, y Abraham que suba Abraham, Abraham sube, Abraham, ya pasen, a la hora que paso yo te pago ya. Yo encomiendo mi vida al Señor, que te voy a dejar el último mensaje a mi mamá. Unas palabras que decir antes de pasar. No, antes de partir.